La canción El Legado, autor de la letra Antonio Córdoba, poeta Antonio Córdoba es el autor de la letra, la música es el del folclor, tono re mayor, acompañamiento del maestro Alfredo Tobar y su grupo, en tiempo de seis por derecho, participante número dos de Apure, interpreta la voz de Johnny Nieves. El Legado, autor de la letra Antonio Córdoba El Legado, autor de la letra Antonio Córdoba Para que aprecien mi talento Y después de que lo hagan quiero Resultar honesto Porque es la mejor manera De tener un buen concepto Del camino que ha rotado Todos los grandes al centro De nuestro cuerpo organero Al que quiero y represento Vamos del antebodo Lo que aquí llevo por dentro Un corte con casillas Y todos sus instrumentos Que quisiera desbocarse Ojalá y le llegue el tiempo De que lo haga y le muestre De que viene siendo el intento De contenido oficiales De la tierra en mi lamento Los ojos alivianzados Y cerco los dos de enco Solo le pido a mi Dios Que me dé fuerza y aliento Para que a nadie que te pare Juega con el cierre esto Ya nada me hacía en mi vida Para cumplir con todo esto Que es un corte más tranquilo Sin ningún impedimento Pero si algo sale mal Dejo de hacer mi momento Que yo tengo lento Tú debes dejar El frío revuelto De que lo Canada De que lo haga y le dule loco Gracias por ver el video.